¿Se acuerdan de Wally Chedira, el delantero marroquí del que todos se burlaron en Qatar 2022? Que para muchos, cada vez que ingresaba, hacía jugar con uno menos a su selección. Sí, el mismo que se tropezaba solo. Y el mismo que fallaba claras ocasiones de gol. Déjenme decirles que en la B de Italia es el mismísimo Ronaldo Nazar. Hoy ante el Parma, destrozó el arco de la leyenda Gianluigi Buffon. Le anotó un hat-trick en la victoria de 4-0 de su equipo. Y ya suma 18 goles y 4 asistencias en solamente 17 partidos. ¿Dónde les gustaría verlo a futuro?